peruanos y peruanas atraviesan días dolorosos. En estos dos meses el país ha perdido más de 60 vidas y más de 1.800 heridos. Ahora en la cuarta intervención escuchamos al asambleísta Mario Ruiz. Hoy día en el tercer punto tenía que proponer la asambleísta Pamela Guisle de la bancada de UNES la eliminación de los sueldos vitalicios y a última hora resulta que renuncia a ser ponente y tiene que regresar a la comisión tres meses, cuatro meses, cinco meses y el pueblo ecuatoriano seguirá pagando un millón de dólares anuales a expresidentes de la república, a ex vicepresidentes de la república, muchos prófugos. Por favor, colegas asambleístas. Lamentablemente no les gusta escuchar, ¿no? Eso es lo que pasa. Por favor, colegas asambleístas, guardemos la compostura. ¿Qué van a hacer? Al punto asambleísta. Algún asambleísta va a venir a querer pegarme como quisieron al señor Salvador Quispe. Primero, formalmente, señor presidente, dejamos una protesta en forma verbal por actuar de esa manera, de esa manera poco transparente y poco seria frente a los ecuatorianos. Y ahora sí, ¿cómo no estar de acuerdo con esta resolución de la bancada de UNES? Por favor, compañeros. Que aunque sean palabras, dice, vamos a solidarizarnos con el pueblo peruano. Claro, pues, ¿cómo no nos vamos a solidarizar la bancada de Pachacuti? Si a nosotros también los persiguieron, si a nosotros también los arrastraron, si los muertos que hubo en el 2019, en el 2022 y en el gobierno pasado al 2019 fueron nuestros. ¿Cómo no vamos a solidarizarlos con el pueblo peruano que hoy día sufre por tener ahí una presidenta autoritaria, una presidenta racista y una presidenta que acude a toda forma de violencia para aplacar una resistencia al extractivismo minero y petrolero, a la injusticia social? Si estamos de acuerdo, si vamos a dar los votos para que se pronuncie la asamblea respecto a eso, pero no estamos de acuerdo en la forma de actuar de los grupos políticos que se llenan la boca de que defienden al pueblo ecuatoriano, pero cuando se trata de favorecer y eliminar los sueldos vitalicios de vagos que están ahí, ahí sí se hacen los locos y difieren y dilatan la posibilidad de eliminar esos sueldos vitalicios. Muchísimas gracias, señor presidente, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano. Gracias, colegas asambleístas. A continuación tiene la palabra el colega asambleísta Salvador Quintana.